El día que la Tierra se detuvo de 1951, relata la visita de un mensajero extraterrestre quien advierte a la humanidad que será atacada a menos que abandone su modo de vida violento y guerrerista. El mensajero es herido y finalmente asesinado. En el campo científico, la agresión humana es estudiada por la sociobiología y la psicología evolutiva que han hallado una doble naturaleza en el ser humano. Son tan humanos el miedo como el ataque y la cooperación está tan genéticamente definida como la agresión. ¿Cuál de esos comportamientos tengamos no depende de las circunstancias, sino de lo que creemos que son las circunstancias? La película muestra bien este principio. El soldado hiere al extraterrestre porque cree que va a disparar, cuando en realidad solo estaba sacando un regalo. El robot que la acompaña tiene la capacidad de destruir las armas sin dañar a las personas. En la vida real, lo más cercano que tenemos a esto es el agua, que puede herrumbrar un arma sin dañar al soldado. Curiosamente, hemos buscado lo contrario. A cierta distancia, la bomba de neutrones puede matar a las personas sin dañar las armas o edificios. Tanto las películas de la guerra de los mundos de H.G. Wells como El día que la Tierra se detuvo, reconocen correctamente la dependencia que la actual civilización tiene de la electricidad, pues en ambos casos los extraterrestres nos dejan casi indefensos al hacer que dejen de funcionar todos los aparatos eléctricos. Los productores de la película fueron obligados por la censura a incluir un mensaje religioso sobre la imposibilidad humana de revivir a los muertos. Sin embargo, hay una serie de etapas entre la vida y la muerte definitiva y la tecnología mediática actual ya resucita a personas que hace unos años estarían fallecidas. Y el peligro de agresión de cualquier grupo, en cualquier lugar, no puede ser tolerado nunca. Hay seguridad para todos, o no uno está seguro. Hay seguridad para todos, o no uno está seguro.